saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a presentar la tercera parte del ejercicio propuesto puede ser el ejercicio 3 pero yo lo veo más como una tercera parte de un mismo ejercicio porque están entrelazados está bien están entrelazados todos los que estamos haciendo y como recordamos vamos a recordar los ejercicios de las partes 1 y 2 este uno era para escalar la imagen que teníamos por allí y lo otro era para rotar fíjense por este lado de fuera que por esta región van a aparecer enlaces a algunos vídeos que ya he creado a propósito de lo que les estoy diciendo ok entonces vamos en qué consiste este ejercicio bueno vamos a recapitular un poco como les decía esta pieza esta fotografía la escalamos de tal manera que las medidas de estos coincidan con las medidas reales por lo primero que hicimos en la segunda parte lo rotamos ya lo vimos también y ahora en esta parte lo que vamos a el planteamiento es a trasladarlo para que quede de una manera cómoda para que nos ayude nos sirva de apoyo para trasladar para hacer un croquis entonces cuál es el ejercicio planteado bueno es lo siguiente escoger un punto asociado a esta figura sí que vamos a que nos sirva para que esté en el lugar donde está el origen del sistema de coordenadas entonces particularmente yo voy a mover que el que está por aquí imagínense que trazamos una vertical que pasa por este lado una horizontal que pasa por este lado y donde se cruzan siente que aquí esto está redondeado donde se cruzan esos dos esos dos segmentos de recta entonces ese punto el poder colocar aquí eso es el ejercicio está bien entonces los invito a que los resuelvan que busquen su solución y que no vean todavía la que les voy a presentar porque si ven en este momento cuando sube este vídeo no va a estar disponible pasado el tiempo se va a estar y si ven el ejercicio luego entonces van a tener el ejercicio y la respuesta pero intenten resolverlos todos estos ejercicios sin ver las respuestas todavía después que hagan lo que hagan a sus intentos entonces pueden ver mis soluciones o les les sugiero que dan mis soluciones y así contrastan lo que lo que tienen ustedes con lo que yo les propongo bueno ese es todo el ejercicio como siempre si les gustó este vídeo os invito a que le den like también a que le den a la campanita porque estén pendientes de los siguientes vídeos y sobre todo a que compartan saludos y nos vemos en el siguiente vídeo chau